si es cristiano ronaldo el bicho uno de los jugadores que ha marcado la época pero que hoy en día se encuentra a la expectativa de saber si se va a quedar en el united o no madre mía el bicho que ya no sabe si quedarse en el united irse a portugal con su equipo o aceptar la oferta no del psg para estar junto a leonel messi una decisión bastante complicada que pues veremos qué hace el portugués porque no va a jugar champions el manchester united entonces creo que es uno de los temas importantes que va a tomar en cuenta cristiano ronaldo no si el si seguir en el manchester united y no jugar champions o irse a un equipo que si lo va a jugar que es su competición favorita si el jugador de 37 años todavía es una incógnita su futuro la moneda está en el aire pero bueno muchos medios incluyendo el yahoo sports dice que aquí mi queridísimo cr7 se queda que ha tenido grandes pláticas con eric ten ja que podría ser un clave también para que se quede en el manchester united pero no sé si se pueda quedar y realmente aporte lo que necesita el traf en el trafor es un equipo igual que el barça se está reconstruyendo pero no sé si cr7 sea la clave para que esta reconstrucción de los red débiles pueda ser efectiva pues la verdad yo no confiaría tanto en un equipo que tiene a maguire como capitán yo la verdad es que si fuera cristiano ya me hubiera ido de ese equipo porque pues si viene ten hank con un proyecto bastante interesante pero no sé no sé si pueda lograr levantar a al manchester united totalmente de acuerdo con ustedes compañeros y yo me quedaría con esta frase que mencionó mi querido andrés es una moneda al aire y es que la realidad es que a cristiano ronaldo pues las ofertas en algunos equipos no le faltan la cuestión aquí es que el jugador portugués acepte no porque como bien lo comenta oscar cristiano ronaldo esos es de esos jugadores que quiere estar siempre en el ojo público del fútbol internacional y sobre todo pues estar en las máximas competiciones europeas una de ellas pues bueno sería la champions league a la que pues desde su debut no ha faltado en ninguna ocasión entonces si tendremos que esperar como como ya lo comentamos para ver qué es lo que sucede no se han escuchado ofertas por parte de medios en los que pues juntan a cristiano ronaldo incluso con equipos como el bayern munich el psg o incluso pues el sporting de lisboa este equipo en el que debutó de jovencito pero pues la cuestión aquí es saber realmente qué es lo que quiere cristiano ronaldo qué es lo que busca para su carrera hemos visto muchos casos en los que pues bueno al estar tan enfocados o enajenados con un proyecto pues bueno las carreras de los futbolistas van decayendo algo que me gustaría mencionar es eso de la situación del proyecto del manchester united un equipo que pues sí como lo comentan viene viene creciendo que se viene formando un poco desde abajo trabajando los cimientos con un técnico holandés que pues en muchas ocasiones ha optado por el trabajo juvenil pero pues creo que cristiano ronaldo saldría sobrando en este proyecto si es un jugador que te puede aportar todavía mucho yo en la realidad no lo veo que se retire a lo mejor le quedan uno o dos años más buenos donde en un alto nivel para poder jugar en europa y si quiere tal vez entrar a estos planos internacionales como siempre lo ha hecho decir la verdad tendría que salirse a lo mejor el sueño de todo madridista así como juan pablo es que regrese a casa no y yo no lo vería mal simplemente creo que sería una creo que ahí lo ve ahí sí lo veo yo 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 si si alguien me dijera que que podría pasar en el futuro con cristiano me gustaría verlo ya en los últimos años ya de su carrera en el real madrid incluso está retirándose porque a lo mejor uno puede pensar que por su edad ya no ya no podría dar eso lo que hizo en 2014 en 2015 2016 al contrario creo que le vendría bien un impulso de inspiración de disciplina a jugadores como vinicius no sea esta nueva camada que tiene el real madrid creo que no sería descabellado verlo ahí ahora también puede ser que lo esté convenciendo y esto mismo que yo le estoy platicando lo replique en el manchester así es compañero bueno pues a la madrid y esperemos que el bicho tome la mejor decisión para su futuro para que nos siga regalando muchos años más de carrera futbolística